¡Baila, baila! Echa la cabeza para atrás, alza bien los brazos ¡Eh, eh, venga a bailar, ven conmigo! ¡Eh, eh, venga a gozar, baila, baila! Dale ritmo a tus pies, dame acá tus manos Gira la cintura a la vez, luego nos besamos ¡Eh, eh, ven a bailar, ven conmigo! ¡Eh, eh, ven a gozar, baila, baila! Da dos pasos para atrás, suéltame las manos Da una vuelta frente a mí, luego nos besamos ¡Eh, eh, ven a bailar, ven conmigo! ¡Eh, eh, ven a gozar, baila, baila! ¡Eh, eh, ven a bailar! 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 Ven conmigo, ven a gozar, baila, baila, ahora ves que fácil es alegrar tu cuerpo, si lo bailamos nosotros y nos besamos. Ven conmigo, ven a gozar, baila, baila, dale ritmo a tus pies, dame acá tus manos, gira la cintura a la vez, luego nos besamos.